Capitán Centella, o también conocido como Heko Kamen es nombrado comúnmente como uno de los primeros superhéroes de Japón. Y estableció el estándar del superhéroe en ese lugar. El personaje tuvo bastante éxito. Y en su primera serie de episodios de acción real, hubo un monstruo bastante interesante, su nombre es Mamot Kong. Quien muchas veces es reconocido como el primer monstruo gigante de la pantalla chica. Obvio que es una especie de plagio de King Kong, pero hay bastantes cosas que le hacen especial. El Mamot Kong apareció en uno de los episodios. Con el nombre de Mamot Kong. Este extraterrestre llegaría a la tierra y al parecer sería capturado por los que creo que son los malos, no se tienen una X en su ropa. El Mamot Kong sería usado para sus propósitos con una máquina de control mental hasta que, bueno, este se escaparía y empezaría a hacer destrozos por todos lados ahí el superhéroe Heko Kamen se enfrentaría a este peligroso monstruo en su destrucción. Sin poder derrotar a Mamot Kong, Sentinela lo tomaría de su cuerno. Así de una manera por así decirlo, controlarlo. Hasta lograr llevarlo hasta un lugar seguro donde sería bombardeando de disparos de tanques y otras cosas. Este desaparecería dándole por muerto. Pero como podemos ver los efectos especiales del Mamot Kong. Son muy pobres la verdad, pero en mi opinión son igual de malos que otras películas. Y como me gustan las películas de serie B la verdad ni me incomodan, ni los siento feos. Que sea un plagio de King Kong no lo hace malo, el Mamot Kong en sí es un gorila calvo con un cuerno que hace que lo controles. Aparece poco, es muy secundario ya que casi todo el episodio se centra en Heko luchando contra los villanos. Pero esto vale porque es una serie que no se centra en monstruos. Pero no es la última vez que veríamos a Mamot Kong. Bueno en la acción real sí, ya que la serie se canceló por los accidentes que sufrían los niños al intentar copiar a Sentinela. En el 59 Toil hizo adaptaciones de los episodios de la serie en películas, hicieron una de Mamot Kong pero este no es el gorila con colmillos largos. En esta película una especie de criatura tipo Sasquatch. Sin embargo si volvería a ser usado en una historia gráfica que es una adaptación de la serie. Este libro fue dibujado por un artista llamado Takashi Miranimura quien ya he hablado antes, que tiene ilustraciones muy interesantes de Kong, Godzilla, Gamera, Ultraman y otras películas o series. Mamot Kong en estas ilustraciones se les llevado en barco de quien sabe donde, y es controlado por los villanos. Mamot Kong al escapar estaba enojado y empezó a destruir todo, Sentinela atacó a Mamot Kong en su cuerno que es su punto débil. Haciendo que este tenga su destino asegurado, dejándolo en la costa donde pronto morirá. Aparecería en otra historieta más adelante de 1959. Donde Mamot Kong es usado para destruir todo, y se enfrenta al capitán Sentinela, la batalla lleva a Mamot Kong hasta la cima de la torre de Tokio. Donde cae de esa y antes de caer es bombardeado por aviones, cayendo presumiblemente muerto. En otro cómic con el mismo artista Mamot Kong aparece y escapa del laboratorio de donde estaba encerrado y casi mata a sus captores en un momento, pero Sentinela los salva y pierde la vida debido a los disparos de aviones. Una adaptación de su primera aparición. Ahora hablemos de su última aparición, en una serie animada de Sentinela del 72, donde aparecían villanos de la serie original, entre ellos Mamot Kong. Su primera aparición llega cuando Mamot Kong aparece sobre un barco haciendo que este desaparezca. Tiempo después en una presa, Mamot Kong aparecería lentamente llegando a la costa, en su brazo él tenía a los marineros. Cuando se acercó Mamot Kong, este empezó a ser bombardeado. Múltiples ataques lastiman a Mamot Kong y enfreciéndolo hasta que este deja a los marineros y está dispuesto a tomar reclesarias contra los soldados. Empezando con un tsunami que destruye los molestos tanques con la fuerza del agua hasta que comienza a llegar a tierra donde continúa destruyendo la armería pesada. Hasta que se acerca a armas que ahora si pueden acabar con su vida, después de tranquilizarse con un niño V a ser asesinado, hasta que Heko Kamen con su moto a toda velocidad avanzó, destruyendo las luces de los proyectiles, evitando que maten a Mamot Kong. Ahora Heko Kamen con su moto empieza a esparcir un gas, mientras Kong yace dormido, al despertar Mamot Kong. El gas hace su efecto. Durmiéndolo instantáneamente así Heko Kamen salvando el mundo. Pero esto no es todo lo que veríamos de Mamot Kong. El Dr. Dogma, un científico que, con una mezcla de tecnología y magia, se fija como objetivo la conquista del mundo. Tras fracasar, se fija en Mamot Kong el cual captura. Y descubrimos que Mamot Kong salió de su tierra no solo porque sí, sino que estaba buscando a su pequeño hijo, un gorila verde. Que se hace amigo de los protagonistas, viendo sus planes fallar el Dr. Dogma usa a Mamot Kong volviéndolo mucho más poderoso, mutándolo hasta finalmente, volverlo en el poderoso demonio Kong. Mamot Kong sale de un volcán en frente de los protagonistas. Y muestra que Mamot Kong se transformó en un monstruo de con piel morada, grandes cuernos en la espalda, una cola y membranas en forma de alas. Y por cierto no lo había mencionado antes, pero uno de sus rugidos tal vez te suene familiar. Bueno Mamot Kong comenzaría a ser atacado tras aparecer. Y el Dr. controlando a Mamot Kong, este usa los rayos de sus ojos para intimidar a sus enemigos, cuando su pequeño hijo. El Dr. Dogma planea matarlo pero Mamot Kong sabe que es su hijo, así que se resiste al control mental del científico, escapando rolando, evitando el daño que le haría a su hijo. En el bosque Mamot Kong sería atacado por Jex. Pero estos no lo lastiman realmente y enfurecido los destruye con los rayos de sus ojos. Luego en su destructivo paso hace pedazos una presa haciendo que esta se desborde. Después continúa su destrucción con un puente. Casas y autos, cualquier cosa que se atraviese en su camino. El ejército con sus tanques empezarían a dispararle a Mamot Kong. Y esto en vez de hacer que lo lastimen o escape hace que los destruya con su poderoso rayo lacer. Mamot Kong ahora es indestructible ya que cualquier cosa no le hace ningún daño. Sin embargo Heko Kamen aparece con su moto a toda velocidad para vencer al imparable de Kong, cuando Heko le muestra su pequeño hijo, este le va a aplastar. Pero su fuerza de voluntad es mucho más fuerte que el control mental. Dañando la máquina de control del Dr. Dogma. Y en un ataque de locura producido por luchar contra el control mental se tira por un acantilado, cayendo hacia el agua desapareciendo del lugar. Y este episodio crearía el llamado arco de Mamot Kong. Mamot Kong sería capturado de nuevo por el malvado Dr. Dogma. Y ahora usaría un control mental mucho más poderoso con el cual sus ojos se volverían de color rojo. Y ahora Mamot Kong emergería abajo de la torre de Japón lo que esto causaría que esta comenzaría a caer lentamente, hasta que Mamot Kong la levantaría con todas sus fuerzas. Y este la lanzaría. Ahora ya en la ciudad comenzaría su lenta destrucción, Mamot Kong haría pedazos los tanques que intentarían destruirlo y este con sus rayos lacerlos haría cenizas y con eso calcinaría la ciudad por completo. Justo en ese momento su pequeño hijo se acerca a su padre y ahora este justo antes de que hiciera algo Gekko Kamen se le atravesaría interrumpiendo lo que haría. Y al parecer ya no reconoce a quien es su hijo. Y antes de calcinarlo lograría detener el ataque. Lanzárselo a Jets que lo atacarían. Pero el poder del Dr. Dogma es mucho más fuerte ahora y al ver al pequeño Kong. Este intentaría aplastar a su propio hijo y antes de tocar al pequeño Kong y sus amigos. Algo que ahora si puede luchar con el aparece. Un poderoso Mecha. Siendo la última oportunidad de vencer al poderoso Mamot Kong. Porque ningún arsenal lo pudo acabar. Y ahora si la lucha definitiva empezaría. El zarpazo de Mamot Kong no lograría hacerle ningún daño al robot. Ni siquiera hacerlo a un lado o dañar algún componente del poderoso Mecha, el robot en cambio en respuesta empezaría a lanzar un golpe a Mamot Kong haciendo que se intimidara. Golpe tras golpe recibiría Mamot Kong, hasta incluso casi matarlo. No pudiendo hacer nada su hijo estaba viendo como su padre estaba siendo asesinado. Pero esto haría enfurecer a Kong más. Noche despertaría, y ahora Gekko Kamen comenzaría a distraer a Mamot Kong para que este no atacara el robot mientras se prende. Y cuando este se activa la lucha entre Mamot Kong comenzaría, con un poderoso choque de rayos que terminaría en un nada. El Dr. Dogma esta vez no se preocuparía por el daño que recibiría Mamot Kong. Porque ahora lograría destruir la gruesa armadura del robot, haciendo que este reciba un gran daño. Continuarían peleando y destruirá otra parte del robot. Y estos dos caerían de un edificio. Mamot Kong quedaría inconsciente y perdería parte de sus mutaciones, y ahí estaba en reposo y débil por el daño que había recibido. Pero esto no sería el final de esta historia, ahora Dogma se robaría el robot mirificándolo para su uso. Mientras que Kong ve a su hijo y llora de felicidad. Pero los problemas están lejos de terminar. El robot aparece en un estadio y luego continúa la destrucción de Mamot Kong. Ahora devuelto a la normalidad Mamot Kong necesita descansar. Volviéndose del tono de color que siempre fue, el verde. Sin embargo el Mecha controlado por Dogma continúa la destrucción con el objeto de conquistar el mundo, y captura a los niños amigos del pequeño Kong. En el laboratorio este logra despertar a su padre para que le ayude. Ahora devuelto a la normalidad el poderoso Mamot Kong destruye el lugar donde está y va a enfrentarse al Mecha del Dr. Dogma. Sin embargo este termina siendo mucho más fuerte que Kong. El cual después de levantarse y ser levantado y golpeado es derrotado. Cuando va a ser asesinado. Heco K amenace su aparición lo cual le da tiempo suficiente de Mamot Kong de levantarse y atacar al Mecha por la espalda. Y el de Heco de lograr desactivarlo, destruyendo los planes de Dogma. Dogma en cambio va a atacar a Heco para matarlo en su nave voladora. Y justo antes de que hiciera una misera cosa, es golpeado por Kong y su nave sale disparada explotando, asesinando al Dr. Dogma. Finalmente Heco y Mamot Kong salvan el mundo del científico loco. Ya en el final de este arco Mamot Kong y su hijo regresan a casa, culminando así con la historia de Mamot. Y bueno esa fue toda la historia de Mamot Kong. Personalmente la mejor copia de King Kong. En gran parte la serie me recuerda a King Kong Show por su animación, pero tengo que decir que el arco de Mamot Kong es mucho mejor que la serie de Rankin Bass. Tal vez lo último relacionado con Mamot Kong es esta figura.